Cuentos que viajan. Cuando los dragones se aman, se desatan los marmotos. Los volcanes lanzan un fuego endemoniado. Y los huracanes largan una furia que hace pensar que ha llegado el fin del mundo. Por eso, a veces, para amarse sin molestar a nadie, vuelan hasta el cielo más alto, donde las estrellas casi están al alcance de la mano. Y los dragones creen que el mundo queda en calma. Pero se equivocan. Entonces caen rayos y centellas. El cielo parece desplomarse con truenos aterradores. Las estrellas fugaces y los cometas de largas colas luminosas corren de un lado para el otro sembrando el pavor. Y los tornados enfurecidos se tragan medio mundo. O la luna o el sol parecen borrarse lentamente en el cielo. Y todos dicen que hay un eclipse, dando minuciosas explicaciones de cómo la tierra se coloca entre el sol y la luna, o la luna delante del sol, etcétera, etcétera, etcétera. Vanas explicaciones. Las dicen los que nunca miran bien. Si mirasen bien, verían claramente la figura de dos dragones que se aman y que van tapando la luz de los astros según se acerquen o se alejen. Cada vez que alguien piense que está llegando el fin del mundo, solo tiene que abrir los ojos de mirar bien. Los ojos grandes de mirar lejos. Y no creer en tonteras. Pero eso no es nada fácil. Amor de Dragón de Gustavo Roldán Narradora Beatriz Colota Dirección Provincial de Educación Inicial Dirección Provincial de Educación Superior Dirección General de Cultura y Educación Gobierno de la Provincia de Buenos Aires